Vale, entonces, güey, ya listo, ya, ya para mañana. Ay, sí, vamos a, yo me voy a venir al primer lugar. ¿Al primer lugar? Sí, porque yo ahora ando con todo. ¿Con todo? Con todo, pero comiendo. Imaginen, vengan otra picha, así que puedan correr rápido y nos ganen. ¿Qué van a decir la gente? Otra vez a perder. No, no vamos a perder. Siempre hay que ser positivos y hay que decir que vamos a ganar. Ah, va. Aquí ya casi listo ya para, lo que es ya para la corrida de mañana. Ajá. ¿Qué es arreglando la calle andamos? Sí, andamos arreglando la calle para que esté ready para, para el, para mañana. Ajá, ya para mañana, ya listo, ya todo. Porque vamos a andar con todo mañana. ¿Y Libania qué cuenta? Libania también ya anda con todos los poderes, Libania. Con todo, estoy feliz de la vida. Libania esperaba este momento, que llegara ese día, que llegue ese día. Sí, porque ya día a día anda diciendo que ella quiere poder. Sí, ella suena con la competencia. Pues ella mañana ya es. Sí, primero Dios ahí hizo que Dios dijo aquí en Libania. Ajá. Porque yo tengo la mente positiva, pero eso es lo que Dios sabe. Sí, eso es lo que Dios sabe. Esta es la última calle que vamos a ver. Esta ya es la última. Ajá. ¿Por qué es así? Yo, yo estoy viendo que hasta las mexicanas de aquí. Sí, yo y hasta las viejas de la cortina. Hasta las viejas de la cortina. ¿Qué? ¿Qué? Ahí viene, va a trabajar en el hotel. ¿Quién? A la gente. ¿Está bien? Bien callada la oigo. Sí, como que me odio, está siendo callada. Ah, ¿por qué no habla? ¿Qué es para ir usted, va? ¿Sí? ¿Ah? ¿Ah, sí? Más con el flow. ¿A quién de todas? A la Jenny o a la Carmen. Ah. Allá está la... Miren, más con el flow que hoy la Jenny se trae estos días. Me enamora, va. Sí, es. Llega mucho a Jenny o a la Jenny. Ajá. Y el viejito que tiene algo. Bueno, sí le hablamos, pero... Vale. Bueno, entonces ya listo, ya la última calle. Ya para hacer... Es para... ¿Esto es acá? Yo estoy haciendo. Vale. Vale. ¿Qué tal le está pareciendo a usted? ¿Qué tal lo estamos haciendo? Pues bien. Y que lo están haciendo bien. ¿Verdad que está quedando bonito? Sí, está quedando bonito. ¿Usted está listo para mañana? Ya listo ya, con todo. ¿Cómo va a venir con calzoneta? Calzoneta. Para correr mañana. Ya, ya tengo todo listo, ya zapatos, ya todo. ¿Ya los lavó? Sí, ya. Para hacer de guapo mañana para ya correr. Ya listo ya. Mañana no solamente viene que viene bien vestido, tiene que traer más que todo las ganas, las ganas de querer correr. Porque si usted viene solamente bien vestido, tiene que traer más que correr, usted tiene que venir con todos los años. Yo por eso voy a venir con... No pude ir a conjunto, sino un chocito, ¿verdad? No, no. ¿Y qué es la morme? Dije que va a dormir. ¿Cómo que es la morme? ¿Qué es la morme? ¿Qué es la morme? Entonces ya esta es la última calle ya. ¿Y ahí nos vamos a dormir? A dormir. A seguir trabajando, a ver. ¿Ya a la huerta? ¿A qué? Ah, ya a la huerta, creo que va. ¿Por qué vamos a ir atrás a la huerta? ¿Cuándo? No sé, después de esto, digo yo. Ajá. ¿Ustedes como ustedes no les gustaron? No, ahorita solamente estamos enfocados en esto de la maracuña. Y esto es enfocado solo para esto, arreglar la calle. Arreglar la calle. Ah, los bichos van para allá. ¡Hasta el chico! ¿Y qué? ¿Ah? ¿Quién? ¿Cuándo viste la morme de la calle? Bien, pero como atrás de este la... Como yo me iba yo. ¿Cuándo viste la morme? ¿Cuándo viste la morme de la calle? Dicen que vos le fuiste a pedir mal. ¿Cómo me faltan los zapatos y que las me la cajiste? ¿Cuándo viste la morme? A ver. Felipe, ¿qué cree que mañana venga bichas buenas a correr? Sí. ¿Cree? Ah, que hay un montón que se encuentran. Pero cree que vengan, cree que vengan a correr. Porque hay quienes que les da pena o no sé. Ah, algunos sí que le dan pena salir en cámara. O sea, bichas sabemos que sí van a venir para que les guste correr y les guste irnos a compartir. Pero no van a dar desamor a usted. Pero dicen, pero dicen que hay una de la barra. Ah, miren, nos llegaron a decir por ahí, vean que van a venir una bicha de la barra. Y que esas bichas de la barra son buenas para correr. Yo digo, que ellas nos ganaron. Porque las que todas andamos patos allá. ¿Ah? Obviamente, ellas como juegan fútbol, tienen mejor condición física y no sé. Para empezar, este que hacemos acá no las íbamos a la casa. Porque cuando me das en mi casa, yo solamente estoy en el sitio cuando iba. Cuando iba al instituto. Ya para que uno que vengan, pues irán. O que ella. Como le digo, vengan mejor de las bichas físicas de una. Nosotros vamos a buscar que las que mejor de las mismas. Vamos a buscar que las bichas de la barra. Pues sí, ni primero. Pues sí. Yo digo, va. De cosas, si vienen esas bichas que hay cinco años. Yo ya no hecha. Sí, ya hay bastantes también que saben. Ajá, porque yo veo bichas altos. Bueno, yo bichas casi no he visto. Así bien. No están apuchosados. Pero acá cerca no hay bichas. Mira, hay bichas de que le... Porque yo siento que eso de la condición física. Todo lo que es de cada quien. Porque imagínate, nosotros nos levantamos temprano. Creo que también tenemos que tener como... Pero... Ok. Pues sí, pero te digo, yo no es lo mismo haber... Haber morrido, haber entrenado. ¿Qué malo me estoy viendo? Un veja como ella, que ella tiene una rutina. Ajá, porque... Ella juega en la ciudad. Ay, nadie. La calle no va a hacer nada para ella. Entonces, ¿qué? Entonces, quizás por eso... No hay de ir con esa mentalidad. Mire, yo digo de que aunque termine como termine, pero yo lo voy a meter. Yo también. Yo voy a llegar en primer lugar. Yo lo que he dicho es que aunque sea arrastrada, sea lo que sea, pero yo voy a dar mejor... Mire, Lipe. Yo igual. El hecho de que yo no venga a correr no quiere decir que yo no puedo llegar en primer lugar allá. Mire, la Jenny es buena para correr, porque está Jenny es buena para correr, pero es bien guabona. Ay, es que dormir es más rico que correr. Sí. Sí. Porque me ha dormido. No, pero porque ella es bien guabona para correr, no porque está Jenny es buena para correr. No sé, Jenny es la meta a correr. Si está Jenny y se le paraba a la cama a la par para ir corriendo. Pero pasa que es guabona, ¿eh? Es guabona. Si vamos trabajando, no lo puedo enseñar, el maito. Bien, Felipe. ¿Y a usted qué le gusta trabajar? Sí, que a usted la coma ya me iba yo, pero me dijo el maito que venía a trabajar. Mal, pero yo dije, Felipe, no, usted no sea mentiroso, usted no le gusta trabajar. Bien. Diga la verdad. ¿Qué me dijo ayer que yo le llevaba allá a Sandía? Ah, Jenny, pero lléveme en la cuadra y voy a dejarme allá en la sede que estoy aburrido, ya me quiero irse aquí, me dijo. Bien. ¿O no me dijo sí? ¿Tiene prueba? ¿Tiene prueba? Sí. ¿Quién está ahí? Escuchó la Norma, escuchó las arcas, escuchó los hilos. Ah, ¿qué más pruebas quieres? Apoca. Preguntémosle. Y mírame, ya todos sabemos que a Sandía le gusta trabajar, hombre. Es que el maito, mira, ahí viene su amor. ¿Dónde viene? Ahí viene, el maito. Ah, ahorita viene a darle el toque final a la calle. El maito, este maito haciendo hoyos, ha venido por toda la calle. Haciendo hoyos. Así es, ¿ya puedes ir? Sí. Por toda la calle. Ay, bien. ¿Qué? ¿Jareza? Ah, sí. ¿Jareza? ¿Ya puedes ir? Sí. ya aprendí ya aprendió vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya casi terminando te quiere la keisha te quiere la keisha si ay que lindo ay si te voy por todo te deje no tiene pie ni que tiene la que piensa que tiene este niño supuestamente la Carmen puede que no ve que está ahí que en el perfil de whatsapp tiene otra niña y en el canal tiene como tres novias no ha subido una a la Carmen y la otra a ver que es un rayo que amo le pone ahí a la Carmen ahhh también le está para ahhh no 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 y aquí tienes quien es oficial ya no te tienes el que te vas a hacer tiene otro el que te dios ¿te vas a hacer? ¿te vas a hacer? este que me pusieron ¿te vas a hacer? ya voy a caer ¿cuál es la que la vos te puse a madre? o no a ella o a ella o sea tú me pusiste a mi mi amor o sea a mi mamá la otra la cama me sacó el vestido a quien no porque fotos ella no tiene eso no tuvo fotos no o lo que tiene en guasano no puede jeje jaj 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 Gracias a estas máquinas que tenemos. Si. Si. No hubiéramos estado en todas las calles. Porque eran bastantes. Gracias a las máquinas. Si ustedes vengan. Lo que nos sacamos para regar la tierra. Nosotros es más grande. Y apenas pasa el tractor. Esos ramos. Si porque eso es lo que ayuda también. Aplamar. Y eso les facilita bastante el trabajo. Si porque si lo habíamos hecho así. Con las puras manos. Allá estuviamos en la segunda calle. Y ahorita ya solo terminamos. Y esto se queda ya listo. Para mañana. ¿Y usted cómo se siente para mañana? Yo ya estoy listo ya. ¿Listo con todo? Ya con todo. Ahí lo voy a meter. Y lo voy a hacer. Por alguien. Vaya Carmen. ¿Qué dices? Que va a ganar el primer lugar por usted. Eso mi amor. ¿Me va a dar la mitad? De la mitad. 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 Si también me gana. ¿Ustedes queman de cosa por mí? Por ejemplo. Yo soy su amigo 4 y todavíaking lo gano, dije. No. Nada. Y a veces te vas a ganar, por Cesc. Ah? Y a veces te vas a ganar. Si le meto. Si le meto, sí. Vamos a ganar, por eso. ال vez, no sé���aste. Ahí Dios. Ahí Dios ha hecho tra grip Total. Sí, ahí viene Maito. Mira, el Maito está bien trabajador. Sí, bien trabajador donde el Maito. Ya más nadie está trabajador. Está abajo. Yo veo que es la... Ahí a usted aprender a manejar una máquina de estas. Ah, sí. No, pero llevar a... Vaya, pues a manejar carros, una cosa, va. Pero ya con este a manejar una máquina. A manejar una máquina. Es otra cosa. Sí, mira que ya está viendo para llevarlo a la calle. Arrovia de. Todavía está quedando lo que es la calle. Sí.